Vamos a ver qué opciones de gestión de páginas nos ofrece el botón Max Acciones que aparece en el Sites cuando no estamos editando ninguna página. En primer lugar nos da el acceso al historial de revisiones de esa página. Todas las veces que hemos ido guardando aparecen aquí. Podemos volver a cualquiera de las versiones anteriores y si lo consideramos oportuno, reestablecer esa versión anterior. Es un buen sistema para, en caso de que exista alguna persona que se haya entrometido o que haya cometido un error, pues nunca perdemos la información. Podemos suscribirnos a la página o anular esa suscripción simplemente haciendo clic en suscribirse a cambios de página. Si lo hacemos, cada vez que haya un cambio nos llegará una notificación por correo electrónico. También podemos configurar algunos parámetros. Por defecto siempre se va a mostrar el título de la página, pero podríamos quitarlo. Y además podemos pedir que aparezcan los enlaces a las posibles subpáginas que dependan de esta, que estén colgando de ella. Permitir que se envíen archivos adjuntos a la página y permitir comentarios. Hacemos clic en guardar y vamos a ver que efectivamente veis que podemos subir archivos que tengamos en nuestro disco duro. Bueno, pues por ejemplo, voy a subir este, el oso y el madrón. Ya lo tenemos ahí colocado y podemos dejar un comentario. Es muy útil para mantener un debate, para organizar la documentación. Todos los archivos que se suban se pueden ver y se pueden descargar. Más opciones. Podemos imprimir la página. No nos vamos a detener. Hacemos clic en imprimir y nos aparece esa opción. También podemos cambiar la página de sitio. Esta página está en el directorio principal, pero podríamos trasladarla de sitio, por ejemplo, a Madrid. Y entonces dejará de estar en la página principal y pasará a estar colgando de la página Madrid. Veis que ya ha desaparecido del menú principal y ahora estaría colgando de la página de Madrid. Veis que aquí aparece dentro de las dos páginas de Madrid. Más cosas que podemos hacer. Podemos borrar la página en la opción de suprimir. Podemos obtener una vista previa, es decir, cómo lo vería un lector que no estuviera identificado o no hubiera accedido a la edición. Veis que el acceso está aquí debajo. Pone acceder. Entonces, esa sería la vía de entrada a la edición. Bien, esa es la vista previa. Volvemos a nuestro botón más. Y también podemos cambiar en cualquier momento la plantilla de la página. Esta es una plantilla de tipo página web, pero la podríamos cambiar por cualquiera de los otros tipos de páginas. No la voy a cambiar para que no se descoloque todo. Bien, pues esas son las opciones principales de gestión. Desde el botón más, desde el administrador, veremos que hay nuevas opciones, pero las veremos en otro momento. Gracias. Gracias.